por estar con nosotros. Como todos los lunes estamos contestando a sus preguntas en los teléfonos de RPP Noticias 212-4100-212-7165 0800-1314-0 número gratuito a nivel nacional y en nuestro WhatsApp 942-591-532 Don Jorge llamó desde el cercado de Lima y ha tenido la amabilidad de esperarnos. Jorge, muy buenas tardes. Ahora sí, ¿en qué lo podemos ayudar? Sí, doctor. Como le decía, yo soy una persona cardiovascular que sufre casi 5 años estoy haciendo un tratamiento también soy hipertenso y diabético de todo sigo un tratamiento y tomo pastillas genéricas para todos los casos pero en una de las últimas consultas que tuve con la en cardiología la doctora me dijo que debería de tomar una pastilla que me iba a proteger el corazón entonces de marca entonces yo siempre consulto dije voy a pedir la opinión de la endocrino para ver qué me dice sobre esta pastilla la cosa es que hablé con la endocrino y me dijo que sí, efectivamente protegí el corazón pero que si yo tenía algún daño en el riñón esa pastilla me podía hacer más daño todavía entonces me mandó algunos exámenes entonces la pregunta salió todo bien pero la pregunta es acá doctor cada vez que el médico o la autora el doctor le mande una nueva medicina en que a veces puede tener algunos daños con la tercera sería importante que la persona en este caso yo tendría que hacerme algunos exámenes antes de tomar esa medicina esa es la pregunta doctor es una excelente pregunta es más es una pregunta para aplausos don Jorge es una excelente pregunta ¿sabe por qué don Jorge? porque quien tendría que hacer ese importantísimo trabajo ¿verdad? de saber si una medicina le va a caer bien o le va a caer mal hacer ese importantísimo trabajo de coordinar su tratamiento qué cosas va a recibir qué no va a recibir etcétera de ver la opinión de los especialistas tomarlas en cuenta y seguirlo ¿sabe quién es don Jorgito? su médico de cabecera su médico internista no sé si usted lo tiene espero que lo tenga tiene o no tiene entonces mire le voy a poner el cuadro ideal don Jorge que me parece que usted se merece la cosa es así si usted tuviera un médico internista su médico de cabecera ese médico internista don Jorge lo conoce de pe a pa lo conoce de pelos de la cabeza hasta los pies y sabe exactamente cómo es usted su historia de infarto su historia de todo y ese lleva el caso el internista entonces ya sabe que su cardiólogo le da cierto tipo de cosas después del infarto y ahora al internista y si quiere usted como dice a su endocrinóloga le pregunta por esta nueva medicina y es el internista quien dice un ratito yo no autorizo a que te den esta medicina ¿por qué? porque primero quiero ver cómo están tus riñones y así por el estilo don Jorge me dejo entender el médico internista don Jorge es el piloto del barco es el piloto del avión el que lleva todo porque si no puede ocurrir que lo que un especialista dice en un lado el otro que está al otro lado no lo escucha y se cruzan y el perjudicado es usted me deja entender don Jorge ¿de dónde lo saco al médico internista? ¿perdón? ¿de dónde lo saco al médico internista? muy bien el médico internista es el médico primario usted tiene seguro médico ¿verdad? sí muy bien entonces hable con su seguro médico y dígale señores del seguro médico yo me acabo de enterar que yo tengo derecho así dígales yo como esté asegurado de ustedes y pago mi plata yo tengo el derecho a tener un médico primario un médico internista con ustedes ¿podrían enviarme por favor la lista de esos médicos internistas para que usted escoja uno? ¿listo? doctor lo que pasa es que yo le dije no he dicho sí sino he dicho sí yo tengo el sí ok entonces busque un médico internista en su barrio en su por donde viva usted cualquier médico internista y que sea su médico de cabecera usted necesita todos tenemos debemos tener un médico de cabecera don Jorge sin médico de cabecera estamos sin piloto del barco ok doctor y esto no lo puedo buscar en el mismo hospital donde me atiendo también pero que sea de la especialidad de medicina interna a eso me refiero ya doctor muchas gracias pero entendió la idea ¿no es cierto? perfectamente doctor muy bien gracias don Jorge muy bien que importante pregunta señor señora sin un médico de cabecera sin un médico que guíe el barco de nuestra salud vamos a estar a merced de especialistas si consultamos con cinco especialistas y tenemos un cardiólogo un reumatólogo tenemos un endocrinólogo y este hace algo da una medicina el otro da una medicina me encuentro que estoy tomando diez medicinas y se cruzan entre ellas ¿por qué? porque no tengo quien me maneje el barco esa es la idea quisiera saber dice este oyente si la vacuna contra el virus papiloma humano es efectiva después de los 18 años de edad es excelente pregunta la respuesta es que sí es efectiva después de los 18 años se recomienda hasta los 26 sin ningún problema e incluso la FDA ha dado permiso para que en discusión con el médico y ver si le conviene o no la persona la persona se la pueda poner hasta los 45 años de edad no es que sea obligatoria no es que toda persona hasta los 45 se deba vacunar no no es así lo que dice el comité de expertos en vacunaciones de los CDC de Estados Unidos es que si la mujer o el hombre tiene 30 40 hasta los 45 y no fue adecuadamente vacunada pues conversando con su médico se la puede poner eso es diferente a decir que toda persona hasta los 45 años deba vacunarse eso es completamente diferente gracias por estar con nosotros hoy día como todos los lunes estamos tomando sus llamadas telefónicas y sus inquietudes también al whatsapp 212-4100-212-7165-0800-1314-0 número gratuito a nivel nacional y el whatsapp 942-591-532 ya está listo para usted vamos a ver que tenemos por acá dice aquí buenas tardes ¿qué significa metaplasia intestinal completa focal? eso me salió en una biopsia de estómago buena pregunta a ver metaplasia meta significa algo un poco más allá diferente un poquito diferente más allá meta plasia forma metaplasia entonces metaplasia significa como que la forma de las células está un poquito diferente intestinal significa que lo que se ve parece el intestino completa focal significa que lo han visto completito allí en la misma lámina todo está allí en un solo sitio ¿qué significa esto? cuando una persona tiene por ejemplo una gastritis por helicobacter pylori que es lo más común y hemos dicho en el programa que 90% de los casos de gastritis aguda son por esta bacteria que se llama helicobacter pylori que inflama el estómago entonces la mucosa del estómago o la superficie las células se irritan un poco y pueden cambiar y cambian a esto a lo que se llama metaplasia intestinal entonces tranquila eso es lo que significa lo que sí habría que ver porque eso no sé yo pregúntale a su doctor usted señor señora que nos manda esta pregunta dígale doctor ya me enteré que metaplasia intestinal significa que mis células están cambiando esto no es cáncer raro que se convierte en cáncer muy raro me podría usted decir doctor doctora a qué se debe mi metaplasia según la investigación que usted ha hecho las preguntas que usted me ha hecho el examen que usted me ha hecho a qué considera usted doctor que se debe esta metaplasia intestinal completa focal el médico tiene la obligación de darle la información vamos a Villa El Salvador Antonio está en la lista Antonio bienvenido hola doctor adelante Antonio buenas tardes una consulta bueno no precisamente tengo problemas hace dos años me hice una prueba PSA salió negativa pero he sentido dolores en el bajo vientre en la parte externa sería posible que una persona bueno según mi sospecha tuviera digamos dos tipos de cánceres como cáncer de la próstata y cáncer de la vejiga al mismo tiempo disculpe la molestia a ver a ver don Antonio para empezar ¿cuántos años tiene usted? 50 años 50 años ok muy bien usted está joven hace dos años se hizo una PSA normal se la hizo antes de tiempo pero no importa la PSA y los exámenes de la próstata deben empezar a los 50 años por lo que entiendo don Antonio usted está muy preocupado y cree que un dolor allí en el bajo vientre rápidamente puede ser cáncer puede tener dos o tres pero es rarísimo hasta cuatro puede tener puede ser pero ¿de qué le vale esta respuesta? don Antonio no pierda tiempo vaya con su médico vaya con su doctor mañana mismo esta semana saque una cita vaya con el doctor que lo examinen bien que le hagan sus análisis no se preocupe en vano mi querido Antonio ok imagínese si usted se está preocupando si una persona puede tener dos cánceres al mismo tiempo de poder se puede en la vida todo puede ocurrir pero en usted a los 50 años considero que eso es muy muy poco probable así que vaya con su médico no se angustie tanto don Antonio vamos a ver ¿qué hay por acá? dice ¿podría explicar qué cosa es la tiroiditis de Hashimoto? ¿por qué se produce? ¿cuál es el tratamiento? a ver aquí me tiene que ayudar Beatriz Ortiz la semana pasada tuvimos una conversación sobre este el hipotiroidismo y las enfermedades el miércoles pasado fue y viendo nuestro calendario ¿verdad? fue el miércoles 27 ¿y por qué soy preciso con la fecha para la señora o señor que nos mandó esta pregunta? mire la manera moderna de escuchar radio es la siguiente usted dice ¿podría explicar tiroiditis de Hashimoto? y se los puedo explicar brevemente pero si usted quiere escuchar una larga conversación sobre tiroiditis de Hashimoto con un especialista endocrinólogo mire lo que tiene que hacer así se escucha radio modernamente entre a la página rpp.pe vaya a la parte alta izquierda allí dice menú clic en menú le sale un menú grande ahí busca clic radio cuando esté en radio usted todos los programas de rpp están allí hace baja espacio vital clic en espacio vital va el miércoles 27 de marzo programa de consultorio sobre sobre enfermedades de la tiroides oiga saca su tacita de té se sienta tranquila señora y escucha toda la hora de un programa sobre problemas de la tiroides en la que hemos hablado por lo menos 10 a 15 minutos del Hashimoto ok esa es la manera moderna de escuchar radio eso se llama a demanda cual demanda la mía pues en el tiempo que yo tengo obviamente nos interesa que usted esté en vivo para que se entere al toque rapidito en vivo pero ya no es como antes pues que si el programa pasó ay me lo perdí usted no se pierde nada todo está almacenado en la nube para usted ok así que miércoles 27 señora busque el programa de tiroides allí ahora que es la Hashimoto Hashimoto es el apellido de un médico japonés que describió una enfermedad en la cual el sistema de defensa de la persona se vuelve loco y empieza a atacar la propia glándula tiroides se llama autoinmune en ese ataque la inflama y la tiroides en el 80% de los casos puede que baja su función y desarrolla hipotiroidismo pero en el otro 20% sube su función y se produce hipertiroidismo ok eso lo trata quien el médico endocrinólogo julio está en la lista en lince julio buenas tardes le agradezco siempre por el gran programa que usted nos guía por tanta sabiduría en la medicina ya que la medicina ha avanzado bastante pero nuestro cuerpo es tan complejo que hay tantos casos que uno puede ver y hermoso lo que uno entiende mi pregunta es esta doctor gracias la pregunta es sobre los minerales podemos decir que los minerales activan nuestra electrofisiología y a que se debe un parálisis facial se debe a base de la electrofisiología que falta minerales o digamos cual es el problema que pasa en el parálisis facial muy bien muy bien julio interesante su pregunta a ver son dos cosas gracias doctor a la orden gracias a usted julio por su curiosidad electrofisiología nos dice el electro tiene que ver con la electricidad fisiología con el funcionamiento de algo fisiología en medicina se lleva un curso grande precioso me encantaba ese curso creo que es en el primer año o el segundo se llama fisiología humana que maravilloso curso ahí uno aprende como funciona todo el cuerpo como funciona el corazón como funciona la glándula como funciona el páncreas como funciona la piel todo se aprende allí en la fisiología allí cuando uno estudia como funciona el cerebro los nervios uno habla de electrofisiología o sea la conducción eléctrica de los nervios y el cerebro porque así funciona y allí por supuesto funcionan tienen mucha actividad los electrolitos el sodio el cloro el potasio el calcio el magnesio todos esos funcionan en esa electrofisiología respondido a eso la parálisis facial la parálisis de Bell ¿verdad? no tiene que ver con esto digamos no está causada por deficiencias de magnesio por deficiencias de sales ni tiene que ver con esto no se sabe la causa se piensa que es una infección viral podría ser una reacción autoinmune no se sabe por qué pero el nervio facial que es el que le da movimiento a la mitad de la cara se paraliza y al paralizarse la mitad de la cara queda ¿verdad? débil y entonces viene lo que es parálisis facial entonces eso no tiene en el fondo quizás obviamente la falta de acción del nervio indica un trastorno electrofisiológico pero lo que quiero decirle es que eso no es por deficiencia de ningún tipo de mineral tomamos una pausa gracias por estar en Espacio Vital los teléfonos están listos para usted 212-4100-2127-165 en Lima 0800-1314-0 número gratuito a nivel nacional listo para usted y el whatsapp 942-591-532 también listo para usted vamos a ver dice es cierto que el magnesio es recomendable para combatir o tratar las convulsiones o crisis epilépticas que es lo recomendable para este mal gracias por la respuesta a ver mire señor este cuando es un gran mal la epilepsia él tiene tratamientos que no incluyen que no incluyen el magnesio o para decirle de otra manera si alguien quiere tratar una crisis epiléptica con magnesio pues no va a tener una respuesta adecuada existen otros tipos de tratamientos otros grupos de medicamentos que pueden tratar las convulsiones de la epilepsia muy bien así es que eso es así confianza seguimos con nuestros mensajes y nuestras llamadas telefónicas dice aquí doctor que son los granulomas y que especialistas lo tratan muy buena pregunta que cosa es un granuloma a ver granuloma por ejemplo si a una persona le operan por decir la boca el dentista le hace una extracción de talo le operan la encía en alguna parte y cuando está cicatrizando verdad la herida oiga ahí se forma como una especie de un bultito le fastidia pero está como un bultito cuando el doctor dice a ver vamos a ver saca un pedacito lo mandan a un análisis resulta que es un granuloma granuloma es un tejido reactivo es un tejido en proceso de curación de cicatriz entonces granulomas en este contexto pueden ocurrir pues en cualquier parte del cuerpo pueden ocurrir granulomas en la boca pueden ocurrir granulomas en los pulmones pueden ocurrir granulomas en la vejiga en cualquier parte del cuerpo puede ocurrir un granuloma entonces cuando a una persona le encuentran un granuloma el médico está en la obligación de explicarle y decirle mire señor este granuloma que yo le he encontrado a usted en la vejiga en la boca en la nariz en donde en el pulmón en donde sea en mi opinión responde a esta esta y a esta probable causa esa es la manera en que un médico debe explicarle al paciente qué cosa es el granuloma y por qué se ha producido y obviamente cuál va a ser el tratamiento en Arequipa está Johnny Johnny bienvenido al programa sí doctor buenas tardes adelante Johnny buenas tardes sí mi consulta es sobre tiene un familiar una tía que ya hace unos 10 años ya le había dado como no sé si la palabra exacta es pre-infarto pero ahora yo quisiera saber ahora últimamente está presentando dolor en el que irradia desde el hombro del pecho del hombro hacia el brazo o sea es lo mismo un infarto de mujeres que hombres y si ese es síntoma también de que le pese la ropa o sea de que ande con cansancio o que sienta que cualquier ropa incluso la más ligera posible sienta que le pese en el cuerpo es un síntoma de que Johnny Johnny ¿me escuchas Johnny? Sí, claro Johnny ¿me oyes? Pregunta Claro ¿ya han llevado a tu tía querida con el médico o todavía? Sí o sea ya tuve una vacación No papacito en estos días en estos días ¿ya la llevaron al médico? No no ¿qué estás esperando? No o sea justamente es mi tía que vive poco lejos entonces ella me preocupó por eso mismo papá no por eso mismo lo mejor que puedes hacer para guiarle tía linda de repente ese es el corazón vaya a ver al médico inmediatamente yo la llevo le pago el médico eso es lo que tienes que hacer Johnny ¿no te parece papá? Por supuesto incluso por supuesto entonces yo que te puedo decirle acá pues yo desde acá desde la radio sí puede ser el corazón Johnny podría ser pero también podría ser esto que la costilla está inflamada Johnny pero también podría ser que el músculo intercostal esté inflamado podría ser también que como tiene 50 años puede ser yo te podría tontear por un rato largo aquí y que te saca eso ¿me entiendes Johnnycito? no no espero que me entiendas entonces hoy día mismo habla con tu tía y dile tía a usted yo la quiero mucho yo lo que voy a hacer por usted es llevarla con el doctor y llévala con el médico esta semana Johnny por favor para que se vea por qué motivo tiene esos síntomas ¿de acuerdo Johnny? sí de acuerdo hay una consulta más última así rapidito ¿la trombosis venosa profunda tiene que ver algo con las várices? pueda que salga la trombosis ¿verdad? el coágulo que se forma venosa profunda es que es porque se formen las venas más profundas de la pierna y si podrías estar relacionada con las várices sí podría estar relacionado con eso Johnny ¿ok? gracias por su consejo muy bien pero entendiste así que a tu tía querida llámala y dile mamita yo la voy a llevar al doctor y llévala cuanto antes Johnny ¿ok? listo gracias papá se da cuenta señor señora el diagnóstico médico lo hemos dicho hasta la saciedad y lo vamos a seguir repitiendo en este programa la consulta médica tiene tres pasos ninguno de los cuales se puede hacer en la radio uno larguísima conversación con el paciente preguntas a diestra y siniestra por 5, 10, 15 minutos de preguntas segundo vamos a examinar la señora se le examina al señor todo el cuerpo tercero mire me parece que es tal y tal cosa vamos a pedir estos exámenes auxiliares y el médico pide algunos exámenes solamente después de esas tres cosas uno puede hacer un diagnóstico entonces acá imagínese en un micrófono pues si puede hacer esto también puede hacer lo otro y esto también y esto también y esto ¿cuál de ellas? ah no sé pues eso no guía a nadie por eso es que la radio y la televisión no son medios para hacer diagnóstico médico gracias por haber estado con nosotros Johnny Cárcamo estuvo hoy día en los controles digitales de RPP Noticias Lucero Ruiz y Jessica Marino en las titulares de la media hora Beatriz Ortiz en la producción general nosotros nos encontramos mañana 7 y 20 de la mañana primera edición de la rotativa del aire con el segmento de ciencia y medicina